La noche duró, dices tú, vida, que es como un tercio pelo azul, la cual te invita al amor más febril. La dicha que he tratado de alcanzar, en esta noche la tendré junto a ti. Ven, la noche te espera para vivir el amor, tercio pelo decena, es como un rayo de blanca luz. Ven, vida, que ya la aurora va a anunciar, el bien que terminará nuestro amor. Y así viviendo vivo solo para ti. Sé de mi vida para vivir un gran amor. Espero el beso que pedí, ven a mí. Y así tan solo tercio pelo, pienso en ti. Ven, vida, que ya la aurora va a anunciar, en esta noche la aurora va a anunciar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!